Hoy hablaremos sobre el fondo CWC y el fichaje de Mbappé, de HALA, vamos a verlo Chicos, hoy se ha probado en la Junta de la Liga el fondo de inversión CWC, este fondo del que se viene hablando Que va a invertir 2.700 millones de euros en la Liga Española y voy a explicar un poquito, para que no esté muy enterado En qué consiste esto, qué va a suponer y ojo, porque hay clubes que han rechazado, entre ellos el Real Madrid Y parece que han decidido que no van a tomar los derechos de estos clubes que han rechazado Vamos a ver las cosas, vamos a ver qué es todo esto El fondo CWC, ¿qué es esto? Vale, el fondo CWC va a abonar a la Liga 2.668 millones No 2.700, pero vamos, sí, prácticamente 2.700 millones 2.602 por derechos televisivos y 6.66 por otras actividades, ¿vale? Esto del fondo CWC para la Liga Española La Liga Española de aquí, 2.460 millones, es decir, creo que es el 90% No tengo aquí, no aparece el porcentaje, pero diría que es el 90% lo que he leído por ahí Va a los clubes, ¿vale? Al 0% de interés El resto, pues, se lo quedará a la Liga, pues, para Javier Teba, no sé quién se queda el dinero ese No sé para qué va ese 10%, la verdad, supongo que irá para el fútbol no profesional, quizá Quizá para el fútbol femenino, no tengo ni idea Bueno, ¿qué tienen que hacer los 42 clubes de primera y segunda división con este dinero? Pues, los clubes deben devolver los préstamos a la Liga durante 40 años 61,5 millones anuales entre los 42 clubes, ¿vale? Es decir, los clubes van a recibir un dinero que van a tener que ir devolviendo Es decir, se están hipotecando Se están hipotecando, es recibir dinero ahora para tener que devolverlo después Y ahora veremos que es probable que tengan que devolver más dinero del que van a recibir Es decir, que van a perder beneficios En fin, la Liga va a ceder anualmente el 10,95% de su negocio durante 50 años Vale, los clubes tienen un préstamo de 40 años Pero, la Liga cede durante 50 años casi el 11% de su valor De la Liga Española al fondo CWC Ahí por un ejemplo, en 2022 el 11% son unos 182 millones de euros Esto es lo que va a hacer el fondo CWC con la Liga y todo esto De este dinero que van a recibir los clubes Lo van a recibir acorde al reparto televisivo que teníamos a fecha de hoy Ese dinero va el 70% de infraestructuras Y lo importante, lo que a los clubes les interesa El 15% de ese dinero que reciban Lo van a poder destinar al límite salarial A ampliar su límite salarial Pueden hacerlo en 3 temporadas Pero, segundo contendido Ese 15% que amplían Después lo tienen que devolver Que no es que amplías y ya se te queda ahí ampliado Y ya todo contento No, 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 no Amplías 15% Lo puedes dividir entre estas 3 próximas temporadas como quieras Pero si el 15% que amplías Después tienes que devolverlo También A mí es que me parece esto un sinsentido, ¿verdad? No lo sé Bueno, pues se ha aprobado Han aprobado 38 de los 42 clubes Este fondo CWC Los clubes que no han aceptado han sido Real Madrid Barcelona Atleti Club oficialmente Y según he leído El Oviedo De segunda división Es el cuarto equipo Que ha rechazado Formar parte de esto Bueno Algo sabrá Madrid y Barça Cuando están rechazando esto El Barça está en ruina económica Y no está aceptando esto por algo El Barça está en una ruina absoluta No puede inscribir a sus fichajes De hecho Hay muchos clubes Los que están al límite Con el límite salarial, ¿no? Nunca mejor dicho Necesitan este dinero Van a necesitar este dinero Para inscribir jugadores Véase Levante, por ejemplo Levante se ha comentado Que no podía inscribir a sus fichajes Con este ingreso Sí va a poder hacerlo Y el Barça está en ruina económica El Barça no puede inscribir a día de hoy Ni a Depay Ni a Eric García Ni al Kun Agüero Y no acepta esto Y cuando no lo aceptas Por algo Cuando no lo aceptas Por algo Bueno Esto es Así Grosso modo Cómo funciona esto Del fondo CWC y tal Bueno Aquí el Real Madrid Ha hecho una previsión Para los próximos 50 años ¿Vale? Porque los clubes Tienen que devolver el préstamo En 40 Pero la liga va a estar Cediendo un 11% Prácticamente de su valor Durante 50 años Bueno Aquí tenemos la previsión Una previsión que ha hecho El Real Madrid De Los beneficios Que se pueden obtener De la liga ¿Vale? Y los beneficios Que por tanto va a obtener El fondo CWC ¿Vale? Ha planteado 5 casos diferentes En el primero de ellos Es un caso optimista Es un caso De un crecimiento De un 10% anual A ver Yo creo que esto es imposible Que se dé No creo que la liga Vaya a crecer Un 10% anualmente Me extrañaría muchísimo Pero bueno En el caso De que por lo que sea Pues la liga tenga Un crecimiento anual De un 10% El fondo de inversión En apenas 10 años Habría recuperado Lo invertido Que hemos visto Son 2668 2700 Pues veis En el año 10 De este primer caso Llegaríamos O llegaría A los 2904 Es decir Ya habría recuperado Sus 2700 De inversión Y además Tendría ya 200 millones de beneficios En el año 10 Es decir Estaría 40 años Obteniendo beneficio De la liga Y por tanto Perdiendo los clubes Ese beneficio Para que se lo lleve El fondo de inversión Esto Es un caso Muy optimista Me parece muy optimista Que la liga vaya a crecer Un 10% anualmente Vámonos a uno más conservador El segundo caso Crecimiento Un 3% anual Puede ocurrir 3% Cada año va creciendo Un poquito 3% anual Vale ¿Cuándo recuperaría El fondo Su inversión? Pues vemos aquí Que para el año 15 Claro aquí lo han puesto Cada 5 años Para el año 15 Ya habría unos beneficios De 3.500 Es decir Estaría entre el 10 y el 15 Serían unos 12 años Yo creo Unos 12-13 años En unos 12-13 años Ya habría recuperado El fondo de inversión Su inversión Y estaría obteniendo Beneficios Muchos beneficios Bueno Esto es con un 3% Anual de crecimiento De la liga Que no me parece Ninguna locura Vamos al tercer caso Caso en el que La liga no crece Absolutamente nada La liga mantiene El valor que tiene ahora Durante 50 años Pues para el año 15 Ya habría recuperado El fondo de inversión Su inversión Y estaría obteniendo beneficios Y estamos hablando De que la liga No metase su guarda Se mantuviese Tal cual está ahora La liga con el mismo valor Fijo Durante 50 años Y ya si nos vamos A los casos de catástrofe Que es perder un 30% O al caso de fin del mundo Que es un 72% De pérdidas En 2 años Es decir En 2 años La liga pierde 72% De valor Y se mantiene fijo Durante los otros Los restantes 48 Incluso en ese caso De perder la liga Un 72% de valor Y mantener esa pérdida Durante 48 años El fondo de inversión Sigue recuperando Lo que invierte Es decir Que es que Los clubes Se están hipotecando Los clubes Se están hipotecando Pero vamos Es que es algo clarísimo Es que con los datos Con los datos a la mano Es imposible ver Es imposible no ver Mejor dicho Que se están hipotecando Y que este fondo de inversión Va a sacar muchísimo beneficio De los equipos De la liga Es que es una realidad Es que incluso En el caso De que la liga Pierda Un 72% De valor En 2 años Y se mantenga Con esa pérdida De valor Durante 48 años El fondo de inversión Va a recuperar Su inversión inicial Es un sinsentido Sinceramente Me parece Un sinsentido Estos son los datos Estos son los datos Es que son datos Estos no son opinión Son datos Son datos Esta gente Los del fondo CWC Son muy listos Les ha salido bien la jugada Porque se la han colado A la liga Y Y Y se van a llevar Unos beneficios De 38 clubes De 38 clubes Eso sí ¿Por qué? Porque según han anunciado No van a Quedarse Con los derechos De los equipos Que están en contra De esto Como repito Son Real Madrid Barcelona Atleticlub Y parece que lo habido Me parece bien Me parece bien Porque no tenía Ningún sentido Con esto Querían evitar también El llegar al procedimiento Judicial con el Real Madrid Que había denunciado También el Val Se va a denunciar Bueno Han evitado esto El Real Madrid Mantiene sus derechos Y no va a tener Un fondo de inversión Que le esté Robando Un 10% De beneficios anual Durante 50 años ¿Por qué es así? Bueno Como decía antes El fondo este Va a suponer Que algunos clubes Que estaban al límite Ahí con el límite salarial Puedan inscribir A los jugadores Que a día de hoy No tienen inscritos Va a permitir Que algún club Pues pueda fichar A algún jugador más Puede haber algún fichaje más Pero Estos clubes Están hipotecando De cara al futuro Clarísimamente Esto es lo que nos deja Chicos El fondo ZVC Me parece Un absoluto Desastre Pero es lo que han aprobado Hoy en la liga ¿Y ahora qué chicos? Pues mira Pues he encontrado Este hilo en Twitter Y me parecía Muy interesante Este señor Dice ser periodista Pero no ejercer De periodista Bueno Aquí te hace un poquito De introducción De oye No me gusta vender humo No sé si está vendiendo humo O no está vendiendo humo Este señor dice Que él es periodista Pero no ejerce como periodista Y que No le gusta vender humo Pero quiere soltar Esta información Que le ha llegado Vamos a leerla Porque es muy interesante Es sobre el Real Madrid Y hay cositas De Mbappé También dejala Vamos a verlo ¿Vale? El primer punto es que Ancelotti está encantado Con Miguel Gutiérrez Y en torno de blanco Eso espero que se confirme El próximo sábado A las 10 de la noche A la vez Real Madrid Y Miguel Gutiérrez Sea titular Por delante de Marcelo Porque está ahora mismo Marcelo aquí Y Miguel Gutiérrez aquí Ahora mismo A día de hoy La cosa está así Como el sábado Sea titular Marcelo Me voy a calentar Por cierto Sábado Tenéis el link En la descripción De mi canal de Twitch Sábado a las 10 Un poco antes de las 10 Reaccionando A la vez Real Madrid Vuelve el Chiriquito del Estrecho Sigamos con la Información del Del hilo este Que no sé hasta qué punto es humo Bueno Miguel Gutiérrez En torno blanco Van a ser jugadores Del primer equipo Pero también tendrán Partidos con el Castilla Cuando no los convoque Carlos Ancelotti Después Isco, Mariano, Marcelo Y Jovic Están todos en el mercado Pero evidentemente No llegan ofertas por ninguno A nadie le extraña ¿Verdad? Creo que ahí me falta Por incluir a Gareth Bale Seguramente Bale También está en el mercado Pero no llegan ofertas Porque si llegan ofertas Es por Odegaard Y José Ángel Sánchez Director general De Real Madrid Quiere vender a Odegaard Porque cree que Arribas Es mejor que Odegaard A ver A ver No sé si Arribas Es mejor que Odegaard Lo he visto poco Pero hombre Odegaard ha demostrado Más cosas que Arribas Eso es una realidad Ahora bien Odegaard está con una mentalidad Pues que Mira es que si va a estar Con esta mentalidad El señor Martín Odegaard Pues quizá lo mejor Es que salga Que le deje beneficio Al club Y ya está Y ya está ¿Qué quieres que os diga? Después No habrá fichajes en defensa Militao Ya se hizo una gran inversión Por él 50 millones Le costó al Real Madrid Fichaje de Militao Y junto con Álava Van a cerrar la defensa También Nacho Y el cuarto central No es una posición importante Tío Da igual que sea Vallejo Chus ha salido Cedido de Cádiz Da igual quien sea el cuarto central Tío El cuarto central No va a jugar Más de 10 partidos En la temporada No va a jugar Más de 10 partidos A no ser que haya Dos lesiones de los centrales Como han pasado el año pasado Pero no es habitual No es habitual Bueno Después A lo importante Mbappé y Haaland Dice Que el Real Madrid Y Kylian Mbappé Tienen ya un acuerdo Está todo Cerrado Y solo falta ver Si ese acuerdo Se cierta De verano O el que viene Hablan aquí De que ahora le toca Dar el paso a Mbappé Que Mbappé Este fin de semana Después de su partido de liga Dicen que va a hablar Dicen que va a hablar O después del partido de liga O va a hablar El próximo lunes Y ahí va a ser el momento De Mbappé decir Vale Quiero irme Quiero irme Dejadme salir Es el momento Parece ser Según Este señor Emilio Moreno López Que cuando Mbappé Se pronuncie Públicamente Florentino Va a pegar una llamadita Y va a presentar Una oferta de 150 millones De euros Ahí será el momento De ver Qué es lo que ocurre Con el Jeque Con Alkelaifi Con el Emir de Qatar Y con todos estos Ahí será el momento De ver Qué es lo que ocurre Según este señor La opinión de Florentino Pérez Es que si el jugador Quiere venir este verano Va a venir Así que Como diría Florentino Tranquilos Y el tema de Haaland Pues también dice Que está cerrado Que Haaland Será jugador Del Real Madrid En 2022 ¿Me creo esto? Me lo creo Me lo creo ¿Por qué? Paraos un segundo A pensarlo El City Está a punto de pagar O bueno No sé qué va a pasar Con Kane al final ¿No? Pero Está a punto de pagar O está dispuesto a pagar 180 millones de euros Por Harry Kane El Chelsea Va a pagar 115 120 130 Por Lukaku El Paris Saint Germain Acaba de fichar a Messi Acaba de fichar a Messi A Ramos A no sé qué A no sé cuánto Y a 300.000 jugadores No nada más Salarial de 500 millones de euros ¿Por qué? ¿Por qué? El City Que está dispuesto a pagar 180 millones por Kane No se anima a pagarlos Por Haaland 9 años menor que él ¿Por qué el Chelsea No va por Haaland? Bueno Las informaciones En que el Chelsea Ha ido por Haaland Y que no ha O que no ha querido el jugador O que Borussia Dortmund No ha aceptado la oferta De Chelsea Pero si el Chelsea Está dispuesto a pagar 115 120 por Lukaku 130 No pagaría 150 Que parece que es el precio De salida de Haaland Si acaban Cerrándose estas dos operaciones Se cierran dos puertas Para Haaland Porque si el City Ficha este verano a Kane Evidentemente no va a ir A por Haaland el año que viene Y si el Chelsea Ficha a Lukaku No va a ir a por Haaland El año que viene Entonces empezamos A quitar candidatos Y claro ¿Qué candidatos nos quedan? El Barça está en quiebra En Italia Me parece que no hay Ninguna opción De que Haaland Acabe allí El PSG Que haga otra locura En el mercado Y ficha a Haaland Podría ser una posibilidad Que el PSG Haga otra locura Aunque Cristiano Queda libre El año que viene también Ojo Cristiano En el PSG Con Messi Eso puede ser ya Una locura Pero bueno Es que Haaland Al final se queda Sin muchas opciones No el United El Manchester United Yo creo que las opciones Serían Manchester United O Real Madrid El PSG En un segundo plano Me parece a mí Después del equipo que tiene Y de la posibilidad De fichar a Cristiano El año que viene Entonces Me cuadra bastante Que Haaland Que se cierra Digamos Las puertas del City De Chelsea Este verano Que no ha querido salir Haya esperado un año Y que quiera venir Al Real Madrid El año que viene Me cuadra bastante Sinceramente Me cuadra bastante Esta información No sé hasta que punto Será cierto Pero me parece Muy interesante Puede venir Mbappé Puede venir Haaland Pero Uff Apunta a 2022 Mbappé esperemos que este año Esperemos que en 2021 Y para terminar el vídeo Que tampoco quiero hacerlo muy largo Mbappé firma este verano Para el Real Madrid Me tinto el pelo de Rubio Platino Dicho que da Pues chicos Dicho que da Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos Mañana Un poquito de previa del Real Madrid Vamos a hablar un poquito De la plantilla del Real Madrid Jugadores que ahora mismo Están lesionados ¿Cuál puede ser el once Para la primera jornada de la liga? Lo veremos Chicos Mañana Chao Sí Muchísima